Fue tan difícil volver a empezar Fue tan difícil volver a confiar Con su partida ella destruyó En mil pedazos a mi corazón No había motivo ni felicidad Para escaparme de mi realidad Fue la noche oscura que el sol despidió Así aparece y mi mundo cambió ¿Fueron sus ojos cafés o su sonrisa tal vez? Solo sé que sin pensar de ella yo me enamoré Vuelvo a sentir el amor Cuando se acerca y escucho su voz Cuando me miran sus ojos cafés Hace que el mundo le ponga yo a sus pies Y esto es Pescadores Fue tan difícil volver a empezar Fue tan difícil volver a confiar Con su partida ella destruyó En mil pedazos en mi corazón No había motivo ni felicidad Para escaparme de mi realidad Con la noche oscura que el sol despidió Así aparece y mi mundo cambió ¿Fueron sus ojos cafés o su sonrisa tal vez? Solo sé que sin pensar de ella yo me enamoré Solo sé que sin pensar de ella yo me enamoré Hace que sin pensar de ella yo me enamoré Hace que el mundo le ponga yo a sus pies ¡Suscríbete al canal!